Bueno, ya estamos en comunicación, sin más trámite, nos vamos a hablar con otro diputado, en este caso, representa la provincia de Buenos Aires, es el diputado Sebastián García de Luca. Diputado, ¿cómo le va? El doctor Jorge Enríquez, María Luján Batallán, lo saludamos. Buenas tardes, María Luján. Hola, Jorge. Hola, ¿cómo te va, Sebas? Bueno, hace días estuvo usted acompañando a Patricia Bullrich en San Nicolás, y ¿cómo está viendo que se está desarrollando la campaña? ¿Cómo ve y cuál es la necesidad básica que tiene la gente cuando van recorriendo el interior de la provincia? Mira, en la campaña venimos muy bien, tratando de consolidar lo que representa Patricia como candidata a presidenta dentro de Juntos por el Cambio, y obviamente con muchos referentes y con muchos candidatos intendentes que vamos logrando ir definiendo todos los días. Así que en ese sentido venimos muy bien, y obviamente con, en lo otro que preguntaba, María Luján, con referencias a la problemática de la sociedad, obviamente que siempre aparece la cuestión económica, pero en algo muy vinculado a la solución que puede dar Patricia Bullrich a todos los bonaerenses en este caso, que es dar una solución concreta a la inseguridad en la que vivimos. Es un tema que viene este gobierno pateándose la pelota con un nivel de responsabilidad y de improvisación que nos deja a todos nosotros y a nuestras familias siempre al descubierto de lo que los ladrones y todo el sistema que gobierna la provincia de Buenos Aires permite que suceda, y eso creo que es un tema central para nuestra campaña, central para Juntos por el Cambio, y que obviamente Patricia ha demostrado resultados concretos y una salida de una solución que necesitamos trabajar de manera urgente en nuestra provincia. Hoy estuvimos, sí, comparto totalmente, hoy estuvimos en un almuerzo con la gente de la Cámara Argentina, Franco Argentina, empresarios, la embajadora obviamente, la acompañamos con Patricia, bueno, Hernán Lombardi, Luciano Laspina y yo, y fue muy importante la presencia de Luciano Laspina porque diseñó, diseñó, reseñó el plan económico que tiene pensado el gobierno en caso que tenemos pensado de Juntos por el Cambio en caso de ser gobierno y bueno, con la quicencia de toda la gente de allí, Patricia también obviamente expuso, y uno está viendo que día a día su figura, más allá de los ámbitos, como podemos decir, el contacto diario y la empatía que genera con la gente, también va creciendo en estos círculos, a lo mejor que parece, porque muchas veces dicen, ustedes están muy bien con la gente de la calle, con la gente común, pero no logran parrasmar en los círculos profesionales o en los círculos empresariales o sindicales, y creo que esto lo estamos consiguiendo paso a paso, más allá de, bueno, unos chisporrotemos que hemos tenido en los últimos días que, bueno, hacen a la esencia lo que es la democracia, y lo que es una interna partidaria. ¿Vos cómo ves todo esto? Sin duda, Jorge, creo que la parte de los equipos y cómo se está vinculando con determinados sectores empresariales de nuestra sociedad, que a veces falta poder tener ámbitos más lógicos, más lógicos de una discusión y poder demostrarlo, que a veces en la vorágine mediática no se puede ver, o no se observa con lo que uno ve de los que son los equipos técnicos de Patricio y los planes de gobierno que ya vienen preparando, me parece que es un punto importante que lo podamos ir plasmando, porque sinceramente hay un volumen técnico, un volumen de gobierno, con personas que han sido parte del gobierno de Cambiemos, pero que también hemos aprendido los errores y hemos aprendido también toda esta etapa de lo que ha pasado en nuestro país, que es importante dar una solución concreta y una propuesta concreta para que la sociedad y los sectores empresarios y cada uno de los argentinos pueda haber no solo una persona con firmeza, coraje y decisión, sino con equipos y con planes de gobierno concreto. Muy claro. Bueno, es fundamental tener la provincia de Buenos Aires, sabemos perfectamente que a futuro la provincia no puede continuar con los distritos y las secciones electorales como las está teniendo hasta ahora y en un momento se habló de poder desdoblar lo que ya que ahora hay tanto desdoblamiento, concurrencia y demás, lo que es la tercera sección electoral que está a la matanza justamente en el medio de esa tercera sección electoral ¿existe la posibilidad o la gente de provincia del PRO o de Juntos por el Cambio trabaja en esto a futuro? No, la última parte, perdón. Sí, la gente de Juntos por el Cambio o del PRO en particular están trabajando a futuro en ver desdoblar un distrito que es lamentable que sea definitorio en una elección, ¿no? Sí, lo llevo más también a la capacidad de gestión que para eso está la política. También. Yo no tengo la menor duda que hay ciudades en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el Conurbano, donde la autoridad municipal está despegada completamente de la cercanía que requiere para la solución concreta. Entonces tenés distritos muy grandes, no solamente en territorio, sino en cantidad de habitantes y por ende de demandas de gestión que con un intendente es muy difícil lograr tener esa solución para los vecinos. Entonces creo que nuestra provincia por nuestra amplitud territorial requiere un nivel de descentralización en la gestión que otorgue más poder y más facultades a los intendentes porque si no es inviable desde La Plata o como nos viene pasando como Kicillof con personas que son de la capital federal y que no tienen la más mínima idea de dónde queda la provincia de Buenos Aires y por ende como es Nuestra y Diosingracia en Nuestros Problemas, hace falta tener personas que sepan gobernar Nuestra Provincia. Acto siguiente, tener la seguridad para empezar a dar más autonomía a los intendentes que son quienes conviven con esos problemas. Pero a su vez también te agrego esto que bien decís, que es necesario discutir la división de algunos municipios para poder darle realmente soluciones. Si no, es inviable, así como están planteadas ciertas municipalidades, es inviable poder dar solución concreta a tanta demanda. Y tenemos casos que han dado rédito en ese sentido, en lo que han sido divisiones en las últimas décadas, por ejemplo, que era el viejo distrito de General Sarmiento que luego se dividió en José Paz, San Miguel y Malvinas, o el mismo como pasó en Morón que se dividió entre Morón y Úrlina, que es necesario observar las mejoras que ha habido, obviamente no en todo, porque no es lo mismo también de lo que ha sido el caso de Coquitín de la Torre, con lo que se sepa, pero es inevitable que es un punto que necesitamos discutir a fondo al momento de asumir la gobernación de la provincia de Buenos Aires, que insisto, nosotros lo necesitamos como eje de gobierno nacional también, no podemos gobernar el país si la provincia de Buenos Aires sigue en manos de Kicillof, o va a ser muy difícil poder convivir con dos esquemas tan diferentes cuando la educación y la seguridad, por ejemplo, de 16 millones de habitantes que vivimos en la provincia de Buenos Aires esté en manos de Kicillof, entonces hace falta que todo ese cambio venga unificado y que así como necesitamos ganar el gobierno nacional, venga a la mano inevitablemente y lo pongo como un punto central, necesitamos que la provincia de Buenos Aires tenga la misma sintonía que el gobierno nacional. Bueno, esperemos que así sea, diputado, desde ya muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Sebas, un fuerte abrazo y gracias. Estaba con nosotros el diputado Sebastián García de Luca, 18.32 minutos, nos vamos a...